Un día inmejorable para dar mantenimiento a las escaleras mecánicas. En la estación central de Berlín este jueves hay muy poco movimiento. Y durante los próximos cuatro días permanecerá así. Estamos ante la huelga más larga de los ferrocarriles alemanes. Haremos lo posible para que los viajeros lleguen a su destino con los trenes de corta y los de larga distancia. Lo conseguimos en huelgas anteriores, aunque tendremos que reducir el servicio. Los andenes vacíos hablan por sí mismos. Muchos viajeros no confían en los servicios mínimos. La empresa trata de cubrir los tramos más importantes y ofrece información en Internet. Estábamos en Abu Dhabi y nos enteramos de la huelga de trenes vía WhatsApp. En Internet nos enteramos que hay un tren de Deutsche Bahn cada hora. Al menos en teoría. Pero el primer día de huelga los altavoces de la estación ya comunican que no todos los trenes partirán y llegarán puntuales. Para los viajeros eso significa retrasos y, en el peor de los casos, cancelaciones. Para la empresa esta huelga es un desastre. Se calculan pérdidas de 50 a 60 millones de euros. Pero los daños a largo plazo podrían ser peores. Cada vez más viajeros optan por viajar en autobús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!